Sabemos que fue muy divertido ir, pero bueno, la recompensa fue un poco dura, esos 75 pesos, no sé para... Para quedar para toda la vida, los vecinos nos hacen bullying, pero bueno, en fin. Pero ¿cómo lo vivieron? Y muy intensamente, ellas dos que participaron, yo me quedé acá con los perros, pero fue muy lindo, la verdad que fue muy lindo. Y lo de Francis, que es incomparable porque es una amiga de fierro nuestro. Y Lorena, que fue la sensación también. Lo que vos decías de Francis, que siempre viene, regala música, está acá, regala su tiempo, su ayuda. Sí, sí, Francis ha sido, ella estuvo desde el principio, era muy amiga de mi hijo y nunca nos abandonó, siempre ha sido una persona fiel a Cucha del Este. Ay, ustedes tienen que ver la carita de este perrito, por favor, no saben lo que está todo ahí acurrucado. Nos había quedado pendiente también conocer algún gatito, porque habíamos hablado todos los perros, los habíamos visto, pero los gatitos los tenía escondidos adentro de la casa. Acá tenemos, ay, mirá, mirá cómo le camina, me muero. ¿Ese llegó acá porque lo tiraron? Lo tiraron a la mamá con los gatitos, eran cuatro. Dimos uno en adopción, uno tuvo un problema y quedaron dos, que están paradas de adoptar. Acá los tenemos. También, viste, lo que tiene Trato Hecho es que tiene esta oportunidad de dar a conocer el trabajo de todos. Nosotros apostábamos a tener visibilidad, a que nos conozca más gente. Y también da lugar a que la gente y las empresas, sobre todo, se solidaricen. Y les quiero contar que les trajimos una sorpresa. En el día de hoy, Primo Cabo, la marca de alimentos para perros, le quiere donar 100 kilos de alimentos. Así que aquí el camión les ha traído esta sorpresa. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. La verdad que súper contenta. Ustedes, acá, mirá cómo peteja, se escucha a todos los perros petejando. Ustedes verán lo que genera el programa, la exposición, las historias, cada historia es única. La verdad que es una gran ayuda. Ellos comen 40 kilos más o menos por día, así que esto nos ayuda, sinceramente. Está buenísimo. Ahora ya se va a ocupar la gente de Primo Cabo a entregarles todo. Y bueno, abrir de nuevo las puertas a todo aquel que se quiera acercar a colaborar, ya sea con amor. No importa cuál sea la cifra, todo colabora. Un tacho de algo, una compañía, un saber que alguien quiere adoptar, recomendar. Todo que se acerquen acá a colaborar, todo ayuda. Rocina, nos queda pendiente que vos repitas de nuevo las... Yo quería aclarar, ¿sabés qué, Camila? Que los 0900 no están funcionando. Después tenemos en Instagram, Cucha del Este Oca, en Facebook, Cucha del Este. Y después tenemos en Red Pagos, 57482. Ahí cada vez que van a pagar una cuenta, dejar lo que puedan, es muy bienvenido. Y después madrinas y padrinos. Cualquiera que esté mirando y quiera venir, elegir un perro y después acompañarlo en su camino de vida y ayudarnos a nosotros también a que pueda tener sus vacunas, su comida, todo eso. Así que, bueno, todo es bienvenido, sí. Toda ayuda es bienvenida. Bueno, agradecer de vuelta, ¿no? A Primo Cabo que se acercó. Agradecer a todos, en realidad, a Primo Cabo. Gracias a Francis por habernos elegido. Y gracias a ustedes también por haber estado un ratito en nuestra casa y haber podido mostrarles el trabajo que hacemos. Muchísimas gracias, Katherine. Agradecerles por el trabajo tan lindo que hacen. Que hoy son aproximadamente 80 animalitos que ustedes cuidan, protegen y les dan amor todos los días. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, chicos, seguimos con ustedes y acá se... Sí, el festejo, me parece, ¿eh? Por acá seguimos del festejo. Ahora sí se puede decir que se hizo un buen trato. Sí.